¿Qué tal, manda de Atomix? Yo soy Franz, esto es Atomix News, ya viene Navidad. ¿Están listos? Super Mario Run ya alcanzó las 50 millones de descargas. ¿50? Super Mario Run no lleva ni un mes en la App Store, pero ya se está alzando como todo un éxito. El día de hoy, la gran N reveló que el juego ya superó las 50 millones de descargas en iOS. Para celebrar, Nintendo estará regalando 10 Rally Tickets a todos los usuarios. Ahora, como saben, el número de descargas no es igual al número de compra, por lo que tendremos que esperar a ver la información que publique Nintendo en este rubro. ¿Y ustedes ya lo están jugando? Pokémon Go ya llegó a Apple Watch. Ah, yo no tengo un Apple Watch. Ahora podrás jugar Pokémon Go desde tu Apple Watch. O bueno, algo así. Niantic ha confirmado que su exitoso juego ya se encuentra disponible para jugar en el Smart Watch de Apple, aunque con algunas limitantes. En esta versión podremos hacer varias cosas como registrar nuestros entrenamientos, recibir notificaciones de Pokémones y Poképaradas cercanas, contar los pasos para explosionar huevos o recoger caramelos. Sin embargo, y si deseas capturar a cualquiera de las criaturas que el gadget indique, entonces deberás de sacar tu smartphone o tablet, ya que esta fue la única mecánica importante que no se incluyó en la edición. Una app ideal si le pidieron un Apple Watch a Santa. Nintendo planea lanzar dos o tres juegos móviles al año. Durante una entrevista con el diario Kyoto Shinboom, Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, habló un poco sobre los proyectos que tiene para el 2017. De entre todos los mencionados, el ejecutivo reveló que cuenta con la intención de lanzar entre dos o tres juegos para móviles cada año, lo cual no se aleja mucho de sus planes iniciales de contar con cinco títulos para dichos dispositivos para antes de marzo del 2017. Por ahora, y luego del lanzamiento de Super Mario Run, sabemos que Nintendo continúa trabajando en juegos de Animal Crossing y Fire Emblem para móviles. Se espera que estos sean lanzados durante el próximo año. Ahora la pregunta es, ¿serán compatibles para Switch? Desarrollo del nuevo God of War va excelente. ¿Cómo va el desarrollo del nuevo God of War? De acuerdo al director del juego, Cory Barlock, muy bien. Por medio de Twitter, el creativo dio a conocer el estado actual del juego tras responder a un fan. Según expone, el desarrollo del título va muy bien, al grado que recientemente terminaron de estructurarlo. Situación que les permite jugarlo de principio a fin. Pero ojo, con esto Barlock no quiere decir que el juego ya esté terminado, sino que ya pueden trabajar sobre el proyecto para pulirlo, añadirle más elementos o corregir las imperfecciones que vayan surgiendo en el futuro. Por favor que no se atrase, por favor que no se atrase, por favor que no se atrase, por favor que no se atrase. Revelan dos personajes más para la película de Justice League. ¿Quiénes creen que sean? La película de Justice League no solamente reunirá a los héroes más famosos de DC Comics. A través de un nuevo kit de prensa ofrecido por Warner Bros., se confirmó que Jesse Eisenberg participará dentro de la cinta. Esto significa que en ella veremos al actor reinterpretar su papel del ex-Luthor. Junto a él se menciona que también aparecerá Queenie Polita, la madre de Wonder Woman, quien es interpretada por la actriz Connie Nielsen y a quien veremos debutar en el film de su hija el próximo año. La película de Justice League se estrenará el próximo 17 de noviembre de 2017. Si son fans de DC Comics, ya la veían venir. Estas fueron las noticias de hoy. No olviden checar el Atomic Show de anécdotas navideñas, donde dimos todos estos regalos. Les adelantamos que el lunes iniciamos con Atomics Awards, donde premiamos a lo mejor del año. Yo soy Franz, esto fue Atomics News y les deseo una feliz Navidad. Ho, 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 ho. ¡Suscríbete al canal!